Hola amigo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal estás? Bien, el equipo de la patria de aquí, para que no coloque, su problema tiene que funcionar. Nada de haber gustado más que en realidad con todos, toda la patria de la patria de la patria, la patria de la patria, la patria de la patria, la patria de la patria. Y con eso, buenas tardes, va a ser un momento. Sí, por favor, yo quiero decir que me da que me pierde, me hagan muchas gracias en la actitud, pero me lo veo muy emocionado. Muchas gracias en la actitud, pueden haber conocido un chico, en la parte de la patria de todos los años. Y ya cuando se fue el novio, guarda su buen fuente, la patria de la patria de la patria, la patria de la patria, la patria de la patria, aprovechando la patria de los hijos, que tenemos un derecho arrodoso, o como nosotros, que no soy todavía que se tumba, todos los hijos de la patria de la patria, que nos han compartido, porque no lo han hecho, en la patria de la patria, que nos han hecho algo, que nos han hecho algo, que nos han hecho algo, que nos han hecho algo. Y me he hecho algo, como una de las 10 horas, a un 30 años, que me he hecho un apoyo de la patria de la patria, que nos fuimos a 30 años, de que, a lo que hay, a lo que hay, como se lo ha oculto, pero, aquí, a los dos días, que nos han hecho algo, que nos han hecho algo, con las 10 horas de la patria. Y eso es lo que se llama la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Guatemala. Y a lo que se llama el hombre, el hombre, el conocimiento de todos los años de la Iglesia de la Iglesia, y es la verdad, 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 es la verdad. Por control, pudimos darse todos los dos países para discutir y tomar la integralidad democrática. La Wenxia de labeitera es una partista, ¿sí? Aquí para ti, ¿sí? Y es un tema, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque yo, para que assim, yo yo mucho y he participado para hacer de igual caos. Y, si no hay nada que ver, no hay nada que ver. No hay nada que ver. Casi yo, fue la que siempre está en el lugar. Muchas gracias, Israel. No quiero enganchar que ningún mundo se entiende. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias.